Es probable que te preguntes cómo realizar la heteroevaluación al docente. Hoy te enseñamos cómo hacerlo de forma sencilla. Para realizar la heteroevaluación desde tu navegador, debes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresa a www.utpl.edu.ec y selecciona la opción EVA. Paso 2. Ingresa tus datos personales e inicia sesión. Paso 3. Al seleccionar una asignatura, aparecerá una ventana emergente, indicando que debes realizar la heteroevaluación a tu docente. Haz clic en Aceptar y luego en Realizar encuesta. Paso 4. Asegúrate de responder todas las preguntas de forma objetiva, evaluando la gestión que tu docente ha realizado dentro del aula. Caso contrario, el sistema no te permitirá continuar. Luego, haz clic en Entregar examen. Con eso has culminado la heteroevaluación a tu docente, y así lo debes realizar en todas tus asignaturas. Ahora te vamos a enseñar a realizar el proceso de heteroevaluación desde cualquier dispositivo móvil. Paso 1. Descarga la aplicación gratuita Canvas Student, disponible en la App Store y Play Store. Selecciona Encontrar mi escuela y escribe UTPL. Paso 2. Ingresa tus datos personales e inicia la sesión. Paso 3. Escoge la asignatura. Elige la opción Módulos y selecciona en la parte superior, ingresa aquí para evaluar a tu docente. Paso 4. Selecciona Tomar examen y realizar la encuesta. Paso 5. Asegúrate de responder todas las preguntas. Con esto has culminado la heteroevaluación a tu docente, y así lo debes realizar en cada una de tus asignaturas. Recuerda, una heteroevaluación responsable permitirá mejorar a tu docente en su proceso de enseñanza. Tu participación es importante. Realiza la heteroevaluación al docente desde el 11 al 24 de enero de 2021. Evaluamos para mejorar. ¡Gracias!